Que bonito se escucha la maravillosa melodía de nuestro requinto Del único allá escuchando Mi amigo, mi compadre Gabrielito Cayetano Hasta ahora sigue solterito Yo no sé por qué Oye David Falcón Ya pues oye Ese bajo Oye Azaña Y ese movimiento De mi gran amiga Tania Vamos en hoy Gustián Amor profundo, amor inmenso Está naciendo en mi corazón Cántale a esta maravillosa mujer por favor Amor profundo, amor inmenso Está naciendo en mi corazón Para quererte, para amarte eternamente, amor de mi vida Vamos, 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 vamos Perú Para quererte, para amarte eternamente, amor de mi vida Amor a primera vista Besos que vienen, besos que vienen, besos que van, 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 besos que Como que será por besarte, besarte siempre con la mierda Como quisiera probar tus labios Como que será por besarte, besarte siempre con la mierda Vamos en hoy, Gutiérrez Un canto para el corazón, un canto para el amor Para mis hermanos del sur, del norte, del centro Para la costa, la sierra y la selva Gracias a Producciones, Tucci y Ramos Te la mando con sonidos a Naya, siempre unidos por nuestro folclor Kichu Producciones, AGL Producciones Una vueltecita, otra vueltecita Ya no me permiten estas cosas Sigue, sigue, sigue En un instante me has pensado, tú me robaste de mi corazón Ay, chifrilla En un instante me has pensado, tú me robaste de mi corazón Solo a ti, solo a ti Para quererte, para verte eternamente El amor de mi corazón Vamos, vamos encantadores Los años pasaran El tiempo pasaran El tiempo pasaran Pero en mi vida se lo esperan Y ahora, vamos encantadores del Perú Los años pasaran El tiempo pasaran Pero en mi vida serás mi gran amor Ese pasito, ese pasito, ese pasito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Le encantadorita ¡Ánimo! ¡Qué rico se mueve, qué rico se mueve la solterita! Una vueltecita para ver cómo es Otra vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es Ahí hay para llevar y para comer Por favor, maestro Uy, uy Gánale, 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 Eloy Eso, va, va, va Vamos, latita Eloy Gutiérrez ¿Cómo se ve en tu tierra, mi Cajamán? Purito Ayacucho, Purito Ayacucho ¡Pura Jagana, pura Jagana! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Qué buena jarabra! Somos los encantadores del Perú Y con el único príncipe del sur ¡Eloy Gutiérrez! ¡No hay más! No te equivoques Eloy Gutiérrez hay uno solo Si hay dos Se arma la tercera guerra mundial ¡Gracias!